Hola amiguitos, este es mi ukulele y yo estoy aprendiendo a tocar el ukulele y en la clase de música me pidieron que cantara una canción en inglés entonces le voy a decir a Diego que si me ayuda a componer una canción en inglés pero solo me sé tres acordes, espero que sean suficientes, vamos a ver como queda mi canción A, B, C, D, D, F, G, H, I, J, K, L, N, N, O, B, Q, R, S, D, U, V, W, X A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, N, N, O, B, Q, R, S, D, U, V, W, X, Y, Z Muy bien Kevin, ahora pongámosle palabras ¡Sí! Apple, baseball, and candy, doggie, everybody, and a fish Giant, giant hamster, jarko, a la lion, me, nose, one, pig, queen, rabbit, seat Twenty, umbrella, violin, weekend, x-ray, yesterday, and zip Ahora todos juntos Apple, baseball, and candy, doggie, everybody, and a fish Giant hamster, industry, jarko, a la lion, me, nose, one, pig, queen, rabbit, seat Twenty, umbrella, violin, weekend, x-ray, yesterday, and zip Oigan amiguitos, ¿les gustó mi canción? Espero que sí Y que la aprendan mucho, mucho Adiós Adiós